Pero en las proximidades del lago Ojara nos está esperando el siguiente objetivo, el pico Lefroy, con sus 3.423 metros. Primero se accede en los típicos autocares amarillos, como si fuéramos colegiales, y después, ya a pie, empezamos circunvalando el lago. Las casetas de madera a sus orillas, aparte de no desentonar, le dan un ambiente de fábula al paisaje. A medida que ganamos altura, aparecen saltos de agua y más lagos. Y continuando nuestro camino, cada paso que damos se convierte en un episodio sensorial. Ahora nos sorprende una marmota a la que, la verdad, poco le importa nuestra presencia. Y poco después, las ardillas curiosean en derredor nuestro. ¡Gracias! Atravesando los primeros neveros, atacamos un enorme pedregar que requiere largas horas de pelea en ascensión, hasta que finalmente alcanzamos el refugio Abbott Passhut, a 2.900 metros, enclavado en el paso o collado Abbott, como su nombre indica. Cuando llegamos, no hay guarda, pero encontramos allí todo lo necesario y recurrimos a fundir nieve para obtener el líquido elemento. ¡Gracias! ¡Gracias! Son las cuatro de la madrugada. Salimos y con la oscuridad de la noche avanzamos, a paso de sonámbulo. Precedidos por un inglés y dos canadienses. A las dos horas, las lenguas anaranjadas del sol empiezan a lamer los dorsales de las rocosas. Por desconocido que suene, el Parque Nacional de Yoko. Desde las alturas comprobamos que no tiene nada que envidiar a los más popularizados. Ya en la antecima acometemos las últimas rampas, que con sus 50 grados y totalmente heladas exigen toda nuestra atención, consiguiendo así nuestra segunda cima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!